Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dime el vio paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime el vio paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Un culito así no se encuentra en Ebay Este bicho es tuyo, te lo tengo en la Yahweh Más ninguna tiene break Yo soy un pitcher, pero a ti te voy a hacer doble play Yo sé que eres fina, pero en la cama se echa grey Solo anduve bebiendo grey Lo siento por Casper, pero JLo se va con Drake Te llevo pa' New York un fin de semana Un polvo antes de acostarte, otro por la mañana Hay un chorrebo que te tienen ganas Pero dile que tú eres de rey como lana Yo siempre me maltrato Yo siempre me maltrato Viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Mis gozón de wax los arrebato Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Llegale Llegale Siempre sabe cuándo y dónde es Me trajo otras amigas que tienen novio también Cada que toco PR ya suelta su gato y cae donde papi Cuando me extrañe quiere que le meta de sorpresa Llega a Medellín Con él siempre pierde conmigo win Te pienso todo el día bien nasty Miles de mujeres, miles en botellas No es chimba si tú no estás aquí Dile la verdad al bobo ese Que no le dan los niveles Y que tire a ver si puede A tu bebo A tu bebo Avísale Que este fin de semana La pasas con to' tu pan y no con él Yo no juego Avísale Que encontraste reemplazo Y que esperes pa' un rato Si tu novio te deja sola Dime el lío paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dime el lío paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Solo me bastarán un par de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Mambo que Mambo que Hear this music DJ Luya Que a tu parque Y que se te cita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile Y dile Y dile